Buenos días mis hermanos de YouTube, bienvenidos chicos una vez más a este canal. Si tú eres nuevo por aquí, por favor suscríbete, like y comparte este vídeo. So, mis hermanos, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el Yamaha Mode DX y por qué este teclado es tan bueno y por qué conviene comprarlo en el 2024. So, lo primero que te voy a decir es que a las versiones que había del Yamaha Mode DX lo mejoraron con una nueva versión que se llama Mode DX Plus. Y si tú no sabías, el Mode DX es como el hermano pequeño del Montage. So, este teclado tiene el mismo sistema operativo que el Montage, pero con limitaciones porque el Montage es el teclado insignia de la Yamaha, el que trae el combo completo, que tiene todas las mejoras, pero ese teclado no es para personas como tú y yo porque nosotros somos de bajos recursos. So, para eso Yamaha hizo el Yamaha Mode DX, que viene siendo un teclado que te ofrece lo mismo que el Montage, pero con sus limitaciones. Este que yo tengo aquí no es el Plus, es la primera versión y me costó $1,300. Entonces, una de las cosas que tiene el Mode DX que a mí me encanta es que este teclado funciona como una interfaz de audio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú conectas este teclado, tú no necesitas cables MIDI y tener una interfaz adicional para grabar tus sonidos del Mode DX dentro de tu programa de grabación. O sea, yo solamente uso mi cable USB de mi Mode DX a mi computadora. Ya la computadora lo reconoce. Yo puedo conectar micrófono, puedo conectar guitarra, otro teclado a mi Yamaha Mode DX y puedo grabar esos sonidos con un MIDI a mi programa de grabación. Después lo cuantizo, juego con la velocidad si yo quiero y luego lo convierto en audio. Lo cual es una ventaja muy grande porque una vez tú lo conviertes en audio, tú puedes desconectar tu Mode DX y ese sonido se queda ahí. También puedes editarlos a tu manera, crear efectos como ponerlo en reversa que es un efecto que se está usando mucho. Que tú, por ejemplo, tocas un piano y cuando ya vas a un cambio, tú duplicas ese piano, lo pones en reversa y eso crea como una transición, ¿verdad? Esa es una de las ventajas y una de las cosas que yo siempre quería hacer cuando yo tenía mi PSR, pero el PSR no funciona como una interfaz de audio. Yo necesitaba comprar cables MIDI, son dos cables que tú necesitas comprar más el cable USB y tener una interfaz de audio adicional. Con el Mode DX no funciona así. Tú conecta tu Mode DX a tu computadora a través del cable USB y ya está listo para empezar a trabajar y crear tu instrumentales con los sonidos originales de tu Mode DX, lo cuales son muy buenos. Entonces, como tú sabes, nosotros tenemos varios tipos de teclados. Está un controlador MIDI que es un teclado que te permite tocar programas que no están archivados en tu teclado, sino que están en un programa de grabación. Vamos a decir que tú tengas LogiProc o FL Studio, tú vas a necesitar un controlador MIDI para tú tocar los sonidos que esos programas te ofrecen, pero un controlador MIDI no tiene sonido. Entonces, después tenemos lo que es un Arranger. Arranger quiere decir en español arreglista. Este teclado está más enfocado a esa persona que componen canciones. Como tú eres un compositor, te llega una idea, tú te creas una melodía, tú puedes grabarla en tu teclado. Luego, cuando tú llegas a un estudio, ya tú empiezas a trabajar y convierte esa idea en tu canción. Una de las cosas que tiene el Arranger es que te permite tocar con acompañamiento, lo cual es muy bueno. Entre la categoría de los Arranger están los PSR de la marca Yamaha, los últimos están el Genos 2, el Genos 1 y la versión barata del Genos es el PSR SX700, SX600 y SX900, lo cuales son muy buenos teclados. Y una tercera categoría que tenemos de teclados son los sintetizadores, lo cual es el Mode 10. Es un teclado que está diseñado para productores de instrumentales. Ese es su enfoque principal, ¿por qué? Porque este teclado, aparte de todos los sonidos que tiene, te permite crear tu propio sonido desde cero, con sonido crudo, que suenan feísimo, tú lo manipulas, tú tienes que saber de LFO, resonancia y todo eso, para que tú puedas crear tu propio sonido y a la hora de tú traer tu idea, tu instrumental, tú suenes más original, más tú, para que tú te exprese de la manera que quieras. Esto no quiere decir que con un Mode X tú no puedas tocar en una banda en tu iglesia. Claro que sí. Y de hecho, si tienes una banda completa en tu iglesia, yo te recomiendo un Mode X. Porque el Mode X, a diferencia de un PSR y de los sintetizadores viejos de Yamaha, el Mode X te permite tener ocho sonidos diferentes a la misma vez. Tú sabes que los PSR te permite solamente tener tres. Los sintetizadores viejos eran como tres o cuatro sonidos a la vez. Con el Mode X y el Mode Touch, tú puedes tener ocho sonidos diferentes. Puede tener un pads, puede tener un piano, puede tener un stream, lo que tú quieras poner. Una de las cosas buenas que tiene el Mode X es que viene con 2,500 instrumentos ya de fábrica, lo cual suena muy bueno. Están los pianos, pianos acústicos, eléctricos, tenemos stream, bass, guitarra, pads, entre otros. Y esos sonidos suenan muy bien en tu Yamaha Mode X. Aparte de que este teclado tiene 2,000 instrumentos, te permite crear tus sonidos desde cero. Tú puedes crear tu sonido desde cero, ya sea un piano, una guitarra, una flauta, lo que tú quieras puedes crear con el Mode X. Te permite instalar sample y también instalar librería de sonido que tú descargues desde el internet. De hecho, si tú vas a la página de YamahaUSA.com y tú escribes Mode X Download o PSR Download, te van a salir librerías de sonido que Yamaha tiene disponible de gratis para los usuarios de estos teclados. Y son unas librerías increíbles con buenos sonidos, también sampleada, lo cual yo te recomiendo. Si no lo sabías y tú tienes un teclado de Yamaha, ya sea un PSR o un sintetizador, tú puedes ir a la página de YamahaUSA.com, escribirle el modelo de tu teclado. De hecho, un ejemplo, en mi Mode X yo descargué sonido del motif, sonido del montage, porque esos teclados usan los mismos tipos de archivo y tienen los mismos motores de sonido. Entonces, otra cosa es que el Mode X tiene 10,000 arpeggios. Arpeggios son esos sonidos que cuando tú tocas se quedan repitiéndose, repitiéndose, los cuales son muy buenos y se usan para llenar en tu pista. En la música de hoy se usan mucho los arpeggios. So, el Mode X cuenta con 10,000 arpeggios. Es una cantidad increíble para que tú puedas trabajar en tus instrumentales. Otra cosa que tiene el Mode X es que un piano súper liviano, creo que pesa como 12 libras, si no me equivoco, tú lo puedes levantar con un dedo. So, eso es una ventaja si tú te mueves de un lugar a otro. Es un teclado súper portable. A diferencia de mi PSR-SX700, cuando yo compré mi Mode X a lo primero y toqué los pianos, estuve un poquito desencantado, porque los pianos no sonaban como sonaban los otros sintetizadores anteriores que yo tenía. Un ejemplo, cuando yo estaba tocando en un grupo, tú tocaba el sonido de piano y ese sonido sobresalía en el mix. Pero con los sonidos del Mode X, tú tocaba y como que se perdía, se desaparecía. Y yo estaba un poquito desencantado. Dije, oh, iba a mi PSR y tocaba los pianos y sonaban excelente. Cuando iba al Mode X, era como que sonaba opaco. Y yo dije, aquí está pasando algo. No está sonando igual como suenan los teclados anteriores. So, cuando me puse a investigar, es que el Mode X son dos cosas. El Mode X tiene un botón que se llama el Super Nup, que es ese botón que está en el medio, que torna diferentes colores. So, cuando tú tienes esa lucecita hacia la izquierda, ese sonido se siente lejos, como que no te acerca de ti. Cuando tú lo vas moviendo, le va poniendo Reverse. Y mientras más tú lo mueves a la derecha, se acerca más a ti y suena más lleno ese sonido de piano. También le pone un poquito más de brillo. So, es importante que tú sepas graduar ese Super Nup, porque si tú te vas a la izquierda, te suena seco, opaco y como lejos. Si te vas a la derecha, te suena con mucho brillo. So, tú tienes que saberlo controlar. So, una cosa también que yo hago es que yo voy a la parte. Recuerda que yo te dije que tú puedes tener ocho instrumentos a la misma vez. So, eso se llama en parte. Una cosa que yo hago es que, un ejemplo, yo elijo mi piano, me voy a la parte del piano, bajo un poquito a Reverse, porque siempre vienen con mucho Reverse. Le pongo un ching de Delay, porque ahora en la iglesia están usando que le ponen un poquito de Delay al piano y cuando tú tocas suena bien bonito, ¿por qué? Pero tiene que ser un poquito que suene bajito y no suene muy alto. También lo que yo hago con el piano es que le cambio los parámetros del EQ, del ecualizador, para que no me suene con tanto brillo. Y también subo la velocidad, porque esos sonidos de pianos, del Mode X, cuando tú tocas la tecla, suenan como muy bajito y opaco. So, tú le subes la velocidad, yo la subo a 84, a 80, y ya yo no tengo que tocar mis teclas tan duras, porque eso es lo que tiene el Mode X. Tiene tecla semi-weighted y son como expressive. Si tú tocas suave, suena bajito. Si tocas muy duro, entonces suena muy alto. So, yo lo que hago es, para no dañar mi Mode X, dándole duro, pam, pam, yo lo que hago es que yo subo la velocidad a 80, y de esa manera yo no tengo que darle tan duro, no tengo que ir tan duro en mi teclado. Entonces, el Mode X tiene faders, que es para tú subir tu sonido. Tiene mad wheel, tiene do, que tú puedes asignar diferentes funciones en esos mad wheel. Vamos a ponerte un poco de los sonidos para que tú escuche. Ese es uno de los pianos. Suena muy bonito. Se llama CFX Plus FMEP. Yo te voy a poner el nombre en la pantalla, pero ese es uno de los pianos. So, mira lo que yo te estaba explicando. Si yo muevo mi Supernax hacia la izquierda, mira cómo suena. No sobresale ese sonido de piano. So, si yo voy a la parte y le doy a editar, y pongo la velocidad de las teclas a 84, porque Foldy Full viene a 64. Por eso es que cuando toco, aunque yo toque duro, no me suena duro, porque la velocidad de las teclas es tan seteada, bajita. So, yo la puse a 80, porque yo también quiero que suene un poquito duro, pero que no me sature. Oye ahora, estoy tocando con la misma fuerza que estaba tocando antes. Ahora yo quiero que tú veas lo que pasa cuando yo muevo mi Supernax hacia el medio. Ve como el sonido se puso como más eléctrico. Ahí suena más acústico. Y ahí suena más seco. Si tú no tienes unos headphones, tú no vas a notar la diferencia, pero si tú estás frente al teclado en persona, tú notas la diferencia. También el Mode DX tiene unos pads excelentes, análogo. Te voy a dar una muestra. Ahora, lo bueno del Mode DX es que el sonido, un solo sonido, tú lo puedes tener sonando de diferente manera. Mira, si yo tengo mi Moth Wheel todo hacia abajo, me suena muy análogo, lo cual a mí me gusta ese sonido en lo personal. Pero si yo subo mi Moth Wheel un poquito hacia el medio, tú verás como ese sonido se va a poner como más de ambiente, más angelical, yo diría. Vamos a mostrarlo. Ahí está solo. Voy a ir subiendo el Moth Wheel mientras lo tengo tocando para que tú veas la diferencia. También si yo muevo el Super Nath, tú verás como se le va a ir creando un sonido. Las guitarras son excelentes. Las guitarras son excelentes. Una de las cosas que me gustan de los sonidos de guitarra en el Mode DX es que son tan reales que cuando tú lo estás tocando se escuchan las articulaciones. Esas articulaciones son el sonido que se crea cuando tus dedos tienen el contacto con las cuerdas. Eso lo hace ver muy real que haga este tipo de cosas el Mode DX. También cuando yo voy a los sonidos de viento, ya sea como una flauta y cosas así, tú escuchas como la respiración de las personas. Estos sonidos se ampliaron de una manera muy bien para que suene lo más real posible. También en el Mode DX tú puedes crear escenas. Tú tienes para crear ocho escenas. Vamos a imaginarnos que tú vas a tocar una canción en tu iglesia, pero que en el intro tú quieres que esté un piano con un patch un poquito subido. Solo tú lo pones en la escena uno. En la escena dos, tú quieres que ese piano sobresalga más, pero que el patch esté más bajito, quiere agregarle un string y esas cosas, tú lo puedes hacer. Cuando tú estás tocando, es más fácil tú tocar una tecla que tener que estar cambiando y buscando instrumentos. Eso te ayuda mucho. Tú puedes crear ocho escenas por canción y después tú lo guardas. Vamos a decir que tú vas a tocar, aquí está, tú creas tus escenas como tú la quieras para las diferentes partes de la canción. Y después cuando tú estás tocando, tú vas cambiando y tú puedes guardarlo. Vamos a decir que tú vas a tocar cuatro canciones. Tú puedes preparar tus canciones a tu manera, como a ti te guste y lo cambio que tú quieres que haga. Eso está muy bueno. Otras de las cosas es que la tecla del MoDX son semi-weighted y se siente un poquito más pesada cuando tú la tocas y se sienten genial. La diferencia es grande. Ya una vez tú tocas con un piano que tiene semi-weighted, la experiencia y la sensación es totalmente diferente. También en el MoDX tenemos una pantalla Touch, lo cual es muy buena. Tenemos una lupita para tú buscar tu sonido por el nombre, si tú lo conoces. Si te gusta un sonido, tú lo puedes guardar como favorito y así cuando tú vayas a tocar, tú vas más rápido a buscar tus instrumentos. Hay muchas cosas más que podemos cubrir sobre este teclado, pero no quiero hacer el video tan largo. Este es mi punto de vista. El MoDX es un buen teclado para tú comprar en el 2024. Si tú no tienes mucho presupuesto y tú vas a comprar un teclado, en vez de comprarte un PSR, cómprate un MoDX. Pero esta es mi opinión. Si tú vas a tocar solo en tu iglesia, te conviene más un PSR si no tiene computadora, porque tiene acompañamiento. Pero si tú tocas con más personas, hay un bajista, un no de la batería, etc. Yo te recomiendo comprarte un MoDX porque la calidad de sonido es mucho mejor. Tú puedes hacer más cosas. El PSR está más limitado en cuanto a sonido tú puedas tener al mismo tiempo en cuanto a las escenas y todo eso. El MoDX tiene más sonido, te permite crear tu propio sonido, los pads suenan mucho mejor. Es un teclado más portable para tú llevar a tu iglesia. Teclas son semi-weighted, mucho mejor. Tiene fader para mientras tú estás tocando subir un instrumento y bajar otro. También una de las cosas que hace el MoDX que a mí me encanta es que tú puedes tener dos pedales. Un pedal para tu sustain y otro pedal, vamos a decir que tú tienes un piano y tú vas a poner un string. Pero el string, tú lo quieres traer solamente en alguna parte de las canciones. Mientras tú vas soltando ese pedal, ese sonido viene trayendo. Dependiendo qué tanto tú lo pises para abajo, el sonido suena más duro y tú puedes expresarle algo bastante genial. Después en otros videos, en la segunda parte de este video, yo te voy a explicar más cosas sobre el MoDX, pero mi opinión personal es que el MoDX es un buen teclado, especialmente para esas personas que no tienen mucho recurso para comprar en el 2024. Te puede comprar cualquier versión, la versión normal del MoDX o la versión Plus, porque en realidad la calidad de sonido no cambia. Lo que tiene es que tiene más voces polifónicas, el MoDX. Eso quiere decir que si yo estoy tocando un pads, pero yo quiero cambiar ese pads a otro pads mientras yo estoy tocando y tú lo cambias, el pads que tú estabas anteriormente tocando no se va a quitar hasta que tú cambies de acorde. Tiene más memoria para tú almacenar más sonidos, pero en cuanto a calidad de sonido es lo mismo. Si tu MoDX de 61 tecla normal te cuesta $1,300 y el otro te cuesta $1,600 el MoDX Plus, por sonido no lo compre porque la calidad es la misma. Pero si tú no tienes un MoDX y tú tienes esos $300 adicionales para pagarlos, cómprate el Plus. Si tienes un MoDX de primera generación que no es el Plus, no lo venda para comprarte el MoDX Plus porque no vale mucho la pena. Si tú te vas a cambiar de teclado y piensas vender tu MoDX que ya tú tienes de primera generación que sea para un montaje para que pueda haber realmente una diferencia. Así que mis hermanos esto es todo por hoy. Dios te bendiga mucho. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó dale una manito arriba, deja tu comentario. Paz.